El equipo, de modo general, ha tenido una actitud muy buena, ha querido ganar, jugó serio. Mis críticas son siempre para gente que no es serio, para gente que no quiere trabajar a tope, y no es el caso. Mis jugadores han trabajado, jugaron, jugaron lo suficiente como para ganar. No ganaron porque no marcaron, no ganaron porque el portero de Murcia ha tenido una noche fantástica para él. Pero nada, absolutamente nada de crítica a mi equipo. Estoy contento con lo que han hecho. A partir de casa lo vamos a ganar y vamos a pasar a la fase siguiente.